Nefi vivía con su familia en Jerusalén. Su padre, Leí, era un profeta. Su madre era Saría. Sus hermanos eran Lamán, Lemuel y Sam. El Padre Celestial dijo al padre de Nefi que su familia debía irse de la ciudad para estar a salvo. Fue difícil dejar su hogar, pero la familia de Nefi obedeció y fue al desierto. El Padre Celestial dijo que Nefi y sus hermanos tenían que regresar a la ciudad para obtener las Escrituras. Nefi fue un buen ejemplo cuando sus hermanos no querían obedecer. Él dijo que haría lo que el Padre Celestial había pedido. El Padre Celestial dio a la familia de Nefi una brújula llamada Liaona. Si obedecían al Padre, Él señalaba el camino por donde debían viajar y mostraba a dónde ir para encontrar comida. Podemos ser como Nefi cuando obedecemos los mandamientos y seguimos al Padre Celestial. El Padre Celestial. Gracias por ver el video